¡Muy buenas noches! ¡Bienvenidos a TN3! Gracias, gracias. Les dije que me saltó mucho, ¿no? Bueno, lamentablemente, Bocó, no estaba Carlos Botero, no estaba tranquila. Lena Burk, ¡qué fuerte el aplauso a todo el mundo! ¡Gaby! Las mujeres que nos están viendo, me deshice de ellos. No, mentira, mentira. Están por ahí, están en un receso, ¿verdad? Un corto receso de un año. Lena, cuéntanos un poquito, vas a estar en el programa, nos vas a hablar de tu disco. Sí, bueno, de Si Ya No Tengo Tu Corazón. ¡Qué buena esa canción! Es adictiva esa canción. Bueno, ¿saben qué? Tenemos que ir a lo que siempre manda Otero, a lo que siempre va en Bocó, pero ahora lo hacemos nosotras cuatro. ¿Por qué no nos vamos al baño? ¿Al baño? Sí, hablar mal de los hombres. Vamos al baño, al baño, al baño. Vámonos. ¡Eso! Vámonos, vámonos, vámonos. Un poco masculina toda la rubia, ¿no? Un poco machorro, pero... Un aplauso a Carlos Otero. Carlos, no lo dejen ir. ¡No lo dejen ir! ¡No lo dejen ir! ¡No lo dejen ir! No importa. Nos quedamos solas, si eso es lo que quieren. Con aquí, con nuestra belleza Burke, con Gabriela... Bueno, cuénteme una cosa. Ustedes saben que hay mucha gente desempleada en el mundo, en Miami, en Jallalía, en todos lados, ¿verdad? Bueno, nosotros nos dimos la tarea de ayudar a toda esa gente. Y hay un tenor... Bueno, él no es tan buena en noticias, pero él tiene su... Él canta bien y va a cantar las noticias. Ahí lo tenemos. El tenor desempleado. Ahí está. Elena, y ahora nos vas a cantar más adelante, ¿verdad? Ya no tengo tu corazón. Eso, pero no solo eso. Tenemos Asaltante Farandulero con Juan de Alba. Esto está encendido por David. Y un juego donde puede ganar su premio de Amatán. 3-0-5-8-2-6-3-0-5. Somos TN3. Ya regresamos. Para todos los papis que están viendo TN3. Oigan, ¿ustedes alguna vez las han asaltado? A mí tampoco, por suelo. A mí sí. ¿Cómo que a ti sí? ¿Cuándo? Bueno, en Cuba. Ah, bueno, en Cuba. Hace mucho tiempo. ¿Y te robaron muchas cosas? Era de noche, pero no me fijé bien. ¿Cómo que era de noche? Cuando llegué a la casa, le di con la carcera, pum, en un ojo y salí corriendo. ¿A la asaltante? No, pero era más peligrosa que la asaltante. Vamos a nuestro asaltante farandulero con Juan de Alba. Ahí está. ¿Adivina? El famoso. ¿Cómo les va? ¿Bien ustedes? ¿Sí? ¿Bien? ¿Bien a la sola? ¿Ya descansaste? ¿Ya descansaste? ¿Ya? ¿Atención? A ver, ¿a quién tenemos en la línea? Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Miriam. Miriam, buenas noches. Esa rubia. Atención a todos. Miriam, ¿con quién vas a jugar? Con Carlos Otero. Ahí lo tengo. Muchas gracias. Atención a todos en su casa, no dejen de llamar y participar, porque estamos regalando un list de tres años de un Ford Focus 2014 cortesía de Armstrong Ford, que puede ser suyo. Y estén muy atentos, porque la semana que viene comenzaremos con el sorteo de todos aquellos que se inscribieron en americatv.co. Y regalaremos más llaves que nunca para la oportunidad de llevarte un carro. Miriam, empezamos ya. Ayúdame. Adivina el famoso. Adivine el famoso. El pañoso. A ver, Carlos. ¿Quién es este actor cubano? Yo sé quién es ya. Miriam, ¿puedo? Francisco Gatorno, Mario Cimarro o Rolando Tarajano. El Rolly Tarajano. El Rolly Tarajano. ¿Puedo a ti? Pues yo creo que Gatorno... Saludos a Niurka. Saludos a Niurka, que cumple años. Me parece, creo que es Gatorno. El Rolly. ¿Quién es? Me parece a Mario Maceda, ¿no? A Gatorno. Se parece a William Vita, no a Rolly. Yo creo que es Gatorno, Gatorno. A ver, Rolly, el Tarajano. A ver, Miriam. ¡Miriam! ¡No, pero adiviné! Sí, pero no estás jugando contigo. Estás jugando conmigo. Ah, el Tarajano. No, pero no me pelees. No, si no te estoy peleando. Te pones rubia y cambias. No, adiviné y no sé qué. Miriam, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes, que yo voy a ganar. Tranquilo. A ver, a ver. Exacto. El gran actor cubano Reinaldo Miravalles nació el 22 de enero de 1925, 1923 o 1921. ¡Ja, ja! ¡Qué facilito! 1923. Miriam. 1921. Yo no voy a decir, porque así... Yo creo que fue en el 25. Miriam no pierde. Yo es 23. Yo creo que fue en el 25. Yo digo 23. Yo no sé qué decir para no jorobar algo. Ok, nadie a tú lo conoces. Dilo tú, a ver. 21. 21. Yo 25. Miriam no es 25. Yo cumplió 90 años el año pasado. Yo no. Él cumplió 90 años el año pasado. 90 años cumplió el año pasado. Ay, no. Pero ¿por qué no le dijiste, Bonco? No, pero yo lo dije en el 93. Un saludo. Un saludo bien grande al maestro Reinaldo Miravalles. Ese gran actor. Un aplauso. Un aplauso. Y Miriam. Muchas bendiciones. Espérate, Miriam. Cuatro entradas para la Casa del Horror. Eso sí se va a ganar, porque no gané yo. Dos entradas. Dos. Ah, dos entradas para asistir. Dos entradas para el show de Sabadaso, Miami Day County, Auditorio, el sábado 18 de octubre. Ahí vamos a estar. Carlos Otero, Bonco, Matute, Antolín El Pichón, Gustavito. O sea, los seis que empezamos el lío de Sabadaso. Qué rico. Mira. Invítame. Invítame. Estás invitada, claro, para que te rías. Bueno, pues nada, vámonos a un corte comercial. En la que se pierdan, enlace a Cuba, que se escapó un tigre, ¿ok? Aurora, la bolivista y la música de Tenaburque. Y eso, y mucho más, porque seguimos siendo el rayo de las nueve de la noche. TN3. Nosotros, oye. Señoras y señores, usted no se mueva, porque al regresar de comerciales vamos a tener la farmacia de marihuana y la música de la estelarísima, la queridísima, Elena Burque, muchísimas cosas, porque somos TN3, estamos pegados, ¿no es donde? En la playa, 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 en la playa. La playa me dice, Arlonte, Willy, cositas por ahí, nuestras vendesas espectaculares, todo por ahí, porque bueno, tenemos una cantante de esta categoría. Sin los músicos no hay nada, ¿eh? Sin los músicos. En esta vida, son la terapia musical de todo el mundo. ¿Qué se siente ser tan famosa, tan conocida? Venir de una dinastía que ya fue conocida en Cuba, pero ahora toma un rumbo muy internacional la familia contigo. Bueno, pues es un honor muy grande, un privilegio. Cuando era chica me daba vergüenza decirlo. Y de hecho yo siempre he sido en mis discos solamente Elena Pero hace un tiempo me puse el burque Porque la verdad es que donde quiera que llego Es un privilegio venir de la Elena, Malena Y ser la tercera generación ¿Y qué te dice tu mami? Que es tan carismática, tiene una salida tan cómica ¿Qué te dice? Bueno, ahora me la voy a llevar para México Que acabo de venir de estar con Pancho Céspedes ¿Estás viviendo a México? Concierto, estoy viviendo en México Y ahora me la voy a llevar al Lunario Mi primer Lunario voy a hacer en 6 de noviembre Eso es algo muy grande Porque en Lunario los grandes artistas del mundo están ahí Aquí aprovechemos que estés con el pianito para que... Sí, mira, el 12 de octubre voy a cantar en el Dade County Auditorium Con la cantautora Rosana Oh, qué lindo Vamos a hacer un mano a mano ahí y yo ahí Española, ¿verdad? Española Su disco se llama Ocho Lunas Y bueno, voy a cantar un pedacito como este A ver Puedo jurar que te amo Por la lluvia que a mis manos Moja una y otra vez Puedo jurar que te amo Por los pasos que di en vano Antes de encontrar la fe Y es más Te lo juro por las flores que anidaron en mi jardín Y lo juro por los hijos que no han podido parir Te lo juro por mi madre que aún se niega a admitir Que pasó la primavera llorando a gritos sin él Te lo juro por la historia que se quedó en el ayer Te lo juro por la sangre que corre y no sé por qué Te lo juro por el aire que está a tu lado y no ves Por el millón de sonrisas Me haces brotar de mi ser Qué bueno, qué bueno, mira Su letra ¿Quién viene por ahí? Cállate, chiquita Alguien, tú lo has visto a Gigi por ahí ¿Qué? Esta con la gritería y no me deja En México te le diré Usted es una igualada ¿Qué igualada de qué? Que Gigi anda con un saco de hierba Y no sepa que lo quiere ¿De hierba? ¿Dónde estará metido que con un sketch? En México se dice mota Yo no sé Yo no sé ¿Y cómo tú sabes eso? ¿Y cómo sabes eso? No te quiero mirando a Gigi En las blancas son malas No te quiero con Gigi Así que mota, ¿no? Te voy a una mota en la cabeza Descarada DJ es sobrino Pero la mujer Bueno, ella sabe cómo somos las mujeres ¿Y ella está operada? ¿De qué? De Brasil Brasil Bot No, no, no Eso está hecho en Cuba No necesita operación Bueno, las radios La televisión Los medios se dedican a cantar Si ya no tengo tu corazón Esa hasta mi hija se la sabe La queremos escuchar Esa canción ha significado mucho en tu vida, ¿no? Sí, es mi sencillo Está sonando mucho Gracias a Dios ¿Y por qué no está nominado un Grammy? ¿Por qué no está nominado un Grammy? Bueno, porque salió después Estaba a competir el año que viene ¿Quién va a ganar el Grammy? Porque hay varios cubanos Bueno, Rosana Que canta conmigo en el Gate County El día 12 de octubre Qué genial Pero hay muchos nominados De Semer Claro Hay un montón Hay varios cubanos Hay varios cubanos Bueno, yo creo que bailando va a ganar algo Porque ha sonado muchísimo este año Ay, menú viola también está Felicitaciones a todos los que te han nominado A todos Jessy y Perico Jessy León Bueno, mucha gente que quiero mucho está nominada Gracias a Dios Bueno, queremos bailar todos en casa Y todos aquí en el estudio Si ya no tengo tu corazón Ay, qué rico Desperté Y menuda desilusión La que me llevé Descubrí Que he vivido una falsedad Sin necesidad Pero si lo vuelvo a ver En el centro En el gimnasio Vendré Se lo haré saber Porque no tiene sentido arrojar Todo vivido Porque Mi niño, escúchame bien ¿Y pa' qué quiero un Ferrari del año? ¿Y pa' qué quiero tener 15 años? ¿Y pa' qué quiero pegarme en la radio? Si ya no tengo tu corazón ¿Y pa' qué quiero esta luna plateada? ¿Y pa' qué quiero ganar la batalla? ¿Y pa' qué quiero soñar con mi Habana? Si ya no tengo tu corazón No tengo, no tengo No tengo No tengo Hey, yeah, hey yo Hey, yeah, hey yo Hey, yeah, yeah Aprendí que no es pura fascinación, sigo amándote, pero si te vuelvo a ver en el centro, en el mercado o el tren, tal vez lo haré saber, porque no tiene sentido arrojar todo lo vivido, porque, mi niño, escúchame bien. ¿Y pa' qué quiero un Ferrari del año? ¿Y pa' qué quiero tener quince años? ¿Y pa' qué quiero pegarme en las radios si ya no tengo tu corazón? ¿Y pa' qué quiero esta luna plateada? ¿Y pa' qué quiero ganar la batalla? ¿Y pa' qué quiero soñar con mi Habana? Si ya no tengo tu corazón, no tengo, no tengo. Si ya no tengo tu corazón, no tengo, no, 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 no tengo. ¿Y pa' qué quiero un rango de rosas? ¿Y pa' qué quiero cazar mariposas? ¿Y pa' qué quiero que me hagas tu esposa? Si ya no tengo tu corazón, no tengo, no, 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 no tengo. ¿Y pa' qué quiero yo ser importante? ¿Y pa' qué quiero un anillo de amante? Si ya no tengo tu corazón, no tengo, no, 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 no tengo. ¿Y pa' qué quiero venerse a mi vida? ¿Y pa' qué quiero perderme en tu risa? ¿Y pa' qué quiero millones de pesos? ¿Y pa' qué quiero morirme por eso? No tengo, no tengo No tengo, no, no tengo No tengo, no tengo No tengo, no, no tengo No tengo, no tengo No tengo, no tengo Bravo, 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 bravo Repetimos, repetimos la presentación de Elena ¿Cuándo va a ser? Octubre 12 Con Rosana en el Day Cautico En el Day Cautico, Victoria, el 12 de octubre Todo el mundo, señoras y señores Ahora vamos a ver otras cosas ¿Qué pasan? Aquí está ¿Y el pianista?